Amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en este video les traigo las noticias más relevantes de los últimos días dentro del K-Pop y de los K-Dramas Entérate cual es el grupo de K-Pop antiguo que quieren ver los coreanos de nuevo, el éxito de J-Hope, los próximos convegs del mes de marzo y la música nueva que surgió en esta semana Estas y otras noticias en este video Recientemente el grupo H.O.T celebró una reunión después de muchos años que se separaron y han estado inactivos trabajando cada uno por su lado Debido a esto el público coreano opinó de que grupos de la primera generación de K-Pop desean ver juntos nuevamente Fine, K, Elle, uno de los primeros grupos femeninos de K-Pop obtuvo el primer lugar, seguido de Babybox Y por último los coreanos quieren ver reunidos nuevamente a los 5 miembros originales en su alineación inicial de TebXQ ¿Ustedes qué grupos les gustaría ver reunidos nuevamente? En la caja de descripción les voy a dejar el link a un video que hice hace tiempo Donde hablé de cuáles fueron los grupos de K-Pop más famosos de la primera generación El grupo UNITY formado por el programa de competencia de UNITY han anunciado sus planes para este año ¿Qué es lo que piensan de cada una y cómo ha sido trabajar todas juntas como grupo? Recordemos que varias de estas integrantes en el pasado ya han tenido algún contacto con el mundo del K-Pop Revelaron que se encuentran trabajando ya en su primer álbum y que planean sea lanzado a finales de abril Por otro lado, seguramente ya leyeron el título del video Y sí, la agencia de JBJ anunció que debido a los comentarios de difamación y hasta de acoso sexual De los fans y antifans a los miembros del grupo y de la agencia Esta tomará acciones legales en contra de esas personas que causen daño moral y psicológico a los integrantes La agencia anunció que han estado monitoreando los comentarios y acciones de personas que dañan la imagen del grupo Y se dieron cuenta que hay personas que hasta atacan sexualmente a los miembros Por otro lado, en una plática reciente, Jungho, el integrante de 2PM Habló de la renovación de contrato de los miembros del grupo Explicó que esta vez fue más fácil firmar ya que no hubo tantas negociaciones Revelaron que desde un tiempo atrás, debido a la confianza y al esfuerzo del grupo Je Wapain Chuchemen presta más atención a sus peticiones y trata siempre de dar respuestas positivas Una de ellas, la creación de un equipo de staff y de ayuda únicamente para el grupo También el nombramiento de los miembros como directores de asuntos exteriores de la agencia El cantante también reveló que para firmar el contrato de cada miembro La condición es que el grupo continuara junto y que pese a estar en diferentes agencias Pudieran promocionar como 2PM en un futuro Al final no hubo mucho problema ya que todos firmaron nuevamente con Je Wapain A excepción del integrante que se encuentra en el servicio militar El receso musical de Big Bang y G-Dragon ha iniciado esta semana Pues tal y como se había informado anteriormente El rapero se enlistó al servicio militar el día 27 de febrero Y estará recibiendo entrenamiento militar durante 5 semanas Para después ser asignado a una área militar Donde estará por el resto de los 2 años Antes de su enlistamiento se publicaron algunas fotos desde la cuenta de uno de sus amigos Y en las fotos se puede ver a T.O.P. despidiéndose de su gran amigo La fecha prevista para la salida de G-Dragon del servicio militar es el día 26 de noviembre de 2019 Y hablando de YG Entertainment El grupo masculino Icon sigue teniendo mucho éxito Pues esta semana se llevó su quinto trofeo En premios musicales con su tema Love Scenario Canción que se ha convertido en la primer canción del grupo En estar más tiempo en un número 1 en las listas musicales de Corea Como si fuera poco YG Entertainment anunció que el grupo celebrará por segundo año consecutivo Su gira de conciertos por los principales domos de Japón La agencia reveló que la gira inicia durante la segunda mitad de 2018 Y finaliza en diciembre de este mismo año Y se planea que esté en 4 ciudades distintas de Japón Pasando por Nagoya, Fukuoka, Tokio y Osaka Esta semana el actor Gan Geun Suk, Han Yeri Y todo el elenco del nuevo drama Switch Chained the World Se reunió durante casi 5 horas para realizar la primera lectura del guión Y dar a conocer a cada personaje Se corre el rumor de que el príncipe de Asia brilló y demostró su gran talento en esta reunión Pues él tendrá la difícil tarea de interpretar dos personajes totalmente diferentes en el drama Reto que pudo superar en la primera lectura del guión Se espera que este drama sea sacado al aire durante la segunda mitad de marzo El grupo de SM Entertainment NCT ha anunciado un ambicioso plan de lanzar un álbum de larga duración Que incluya las canciones de las diferentes unidades que forman el proyecto de NCT SM Entertainment informó que para el álbum NCT 2018 Que es como se llamará Tiene planeado lanzar un total de 6 videos musicales Antes de revelar el proyecto final Boss y Baby Don't Stop de NCT U fueron los primeros en incluirse en el proyecto Y en los próximos días se incluirá Go de NCT Dream y así sucesivamente Top 7 regresa el día 12 de marzo con su Ages on U Del cual promocionarán el tema Love Y April también regresa ese mismo día con su mini álbum de Blue Wanna One está programado para regresar el día 19 de marzo con su nuevo álbum Y fuertes rumores han estado corriendo sobre el primer comeback de TVXQ Desde el término del servicio militar de sus integrantes Por otro lado, la integrante de FX, Ember Reveló por medio de su Instagram que su próximo mixtape está listo Y será lanzado bajo el título de Raw Raw Y aunque aún no hay fecha, según lo informado por Ember Esto será muy pronto Y hablando de música nueva Esta semana, el integrante de BTS, J-Hope Hizo el lanzamiento de su mixtape Hope World Tal y como lo había informado la agencia El mixtape salió a la luz el día 2 de marzo Y rápidamente recibió el apoyo del público Pues a solo 24 horas, el video musical para Daydream Recibió más de 14 millones de vistas Con esto, J-Hope demostró su popularidad como solista dentro de la música Mientras que dentro de las listas de iTunes Se colocó en el número 1 de 63 países Por otro lado, el grupo femenino AZM Ha hecho su debut oficial en el K-Pop Con el lanzamiento de su single Un tema de corte electrónico muy bailable Por otro lado, también se reveló que el nombre del grupo Significa A to Z Music Haciendo referencia a que ellas estarán dando música De la A a la Z Pasando por diferentes estilos musicales y géneros Otro grupo femenino que debutó en estos días fue Shasha Un grupo de 6 miembros Que lanzaron su primer single bajo el nombre de You and Me Un tema con influencias dance y disco Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy Espero les hayan gustado Estas son solo algunas de las notas que estuvieron como más sonadas Durante la semana para que se enteren de un poco de lo que ha estado pasando Cuáles son los próximos convex Y cuáles fueron las canciones que salieron esta semana Y pues nada, aquí abajo en los comentarios Dime qué noticia me faltó O si tú sabes de alguna noticia, de alguna nota, de algún rumor lo puedes dejar acá abajo Y si tú tienes recomendaciones de canciones que hayan salido esta semana Los puedes dejar acá abajo Hasta aquí el video del día de hoy Recuerden que se pueden suscribir en el botoncito rojo que dice suscribirse Y picarle a la campanita que está al lado Para activar las notificaciones Y que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias De chisme, curiosidades O de temas relacionados con el K-Pop También les voy a dejar en la caja de descripción El link a todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan El link a mi segundo canal que es de blogs de viajes Donde les doy tips y recomendaciones de algunos de los viajes que he hecho Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video Bye bye